Product Prime Time es presentado por Lehman Studios, más de 15 años creando contenidos para ti. Bien, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en una edición más de Product Prime Time. Y hoy tengo el gusto y placer de conversar con un genio, así mismo como lo oyen, un genio de los contenidos, especialmente para los más jóvenes y por eso empresas de la talla como Telecolombia, Anima de México, Bunny Giant, The Mall, Boondock, YouTube, Tobitube, Todos quieren trabajar con él, con su empresa y con su grupo talentoso de jóvenes ecuatorianos. Él es Arturo Yepes, desde Quito, Ecuador. Arturo, gracias por estar con nosotros, la verdad, un placer. Hola Richard, nunca me han hecho una presentación así de grandiosa, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar más bien aquí contigo. Soy un seguidor desde que estoy metido en el medio y en la industria de tu programa y de Product, y de verdad es un gran honor estar aquí. Bueno, debo decir que Arturo Yepes, ya con más o menos unos 15 años, porque es un joven, 15 años en la industria, digo, es el CEO y director de desarrollo de Touche Films, una empresa ecuatoriana. Y la verdad, Arturo, no sabes el orgullo y el placer que tengo de saber que son ecuatorianos y que lo han hecho tanto, la verdad. Y bueno, y hay tantos hitos, Arturo, que no sé por dónde empezar, porque todo lo que han hecho es una maravilla, la verdad. Desde producciones, distribución, YouTube, el canal más visto de Enchufe TV, uno de los más vistos. ¿Por dónde empezamos, Arturo? Te lo dejo a ti. ¿Por dónde quieres empezar? Empecemos, empecemos, creo yo, por Enchufe TV, porque Enchufe TV creo que es el ejemplo de que, y va a sonar cliché, de que los sueños se pueden cumplir, ¿no? Y como tú bien dices, yo vengo 20 años en la industria, en el medio, pues, ya que en Ecuador todavía estamos tratando de que esto se convierta en una industria. En el medio audiovisual en el país. Y fueron 20 años de una lucha fuerte para tratar de hacer películas, para tratar de hacer contenido, para tratar de hacer audiovisual. Que veíamos en países como Colombia, como en México, ¿no? Y paralelamente, mientras yo hacía esas películas, como dicen ahora mis colegas, que nadie veía, sino unas pocas gentes en los festivales. Habían estos cuatro jóvenes que en el año 2012 se montan un canal de YouTube que se llama Enchufe TV, ¿no? Y lo hacen porque crean un proyecto, un proyecto de comedia para la televisión, sketches cómicos, y lo presentan en cada uno de los canales de Ecuador. Y el proyecto no cuaja, ¿no? Les parecía que no iba a funcionar. Les parecía que la propuesta que tenía Enchufe TV, que era hacer una comedia identificativa, en lugar de la comedia observacional. ¿Cuál es la diferencia? La observacional se burla del otro, se ríe del otro. La identificativa se ríe de uno mismo. Y esa fue la propuesta de Enchufe TV desde el inicio. No cuajó con ningún canal de televisión. Y YouTube, que en ese momento era esta plataforma que existía para poder subir material y algo de, y los videos sin que nadie les diga cómo hacerlo, fue la plataforma ideal. Cuatro meses más tarde estaban haciendo millones de visitas en sus sketches. Y el día de hoy tenemos el canal más visto, como decías tú, de sketches en español en el mundo. 24 millones de suscriptores en YouTube y cerca de 50 millones en todas nuestras redes sociales. Déjame hacer una aclaratoria, perdón, una aclaratoria, Arturo. Arturo está hablando de Enchufe TV, Enchufe TV, que bueno, que es una comunidad digital de comedia, tal y cual como lo dijo, número uno con 24 millones de suscriptores, más de 50 millones de su alcance. Y cuando habla de los jóvenes, son unos jóvenes, pero súper talentosos. Por eso yo les digo los niños. Se habla de Leonardo Robalino, Cristian Moya, Martín Domínguez y el gran director, que también es todavía mucho más joven, Jorge Ulloa. Ese es el equipo. Y Touche Films, la empresa que dirige Arturo, opera en Enchufe TV. Es así, Arturo, ¿no? Es correcto, sí. Justamente los cuatro que tú mencionas la fundan. Un año más tarde entra Andrés Centeno, que es un poco el que le mete todo el tema de lo digital y entiende la maquinaria detrás de la pantalla y con toda la data. Y con él se complementa justamente al crecimiento de este canal digital, que es Enchufe TV. Y es correcto. Touche Films se ha dedicado ocho años exclusivamente a Enchufe TV. Y a partir del año 2018, perdón, 2019, fue el lanzamiento de nuestro primer largometraje en salas de cine. Bueno, Arturo, también debo decirlo, fue durante muchos años profesor en una universidad de Quito. También estudió en Miami. Bueno, desde el 2005, tengo entendido, comenzó a ser asistente, primer asistente de dirección. Y en su haber tiene muchas películas ecuatorianas, holandesas, series. Y bueno, y recientemente, y aquí hay otro hito, recientemente Arturo, ese fue el productor de la película Sumergible, que además genera una importancia porque se va a estrenar tanto en las salas de cine como en una OTT, para llamarla así. Y bueno, y por eso digo que son tan bellos estos ecuatorianos y son tan pioneros que muchas cosas que tienen las transnacionales, que discuten, ellos ya la han resuelto domésticamente. Arturo, háblanos de ese proyecto de distribución. Claro que sí. A ver, mira, el tema es que, como tú mencionas bien, ¿no? Nosotros en Ecuador, al ser un medio tan pequeño, nunca existió de verdad una industria de la distribución para el cine independiente o el cine local, ¿no? Países como Colombia tienen sus distribuidores locales, Argentina obviamente que sí, México varios, ¿no? Pero en Ecuador, cuando uno hacía una película para la sala de cine, pues tú tenías que ir a tocar la puerta al exhibidor y te convertías en el distribuidor. En esa experiencia, digamos, yo distribuí de las cinco películas que produje en su momento y tuve una muy buena relación con los exhibidores, ¿no? Y eso de alguna manera nos puso en la posición de distribuidores, ¿no? En su momento hicimos una experiencia con una película que se llama Anina, una película animada uruguaya, que no fue una película mía y que yo quise experimentar un poquito en el mundo de la distribución, ¿no? Con el cine infantil. Nos fue bastante bien. A partir de ahí, cuando yo vuelvo a, cuando yo entro en Touché Films, ellos estaban terminando la película dedicada a mi ex y yo planteo que la película no se le entregue a un distribuidor, sino que la distribuyamos nosotros. Y aprovechando las conexiones que teníamos con los exhibidores y que teníamos una película comercial potente, lo que hicimos fue plantear, ok, hagamos ahora sí esta distribución, me acerqué a las salas, les mostré la película, hablamos de Enchufe TV y en ese punto para los exhibidores fue como, te voy a dar trato de blockbuster, ¿no? Te voy a dar trato de estudio. Y logramos que nos den ese trato de estudio. Para que ustedes tengan una idea, y yo tengo una idea, Richard, en Ecuador, en su momento, año 2014, por ahí, el promedio que hacía una película ecuatoriana en una sala de cine era de 80.000 espectadores. Súper alto para Latinoamérica en ese momento. Y toda la gente, digamos, la gente conocida de la industria, me decía, están en la cresta de la ola, eso va a caer. Efectivamente cayó, en el 2019, cuando estrenamos Dedicada a mi ex, el promedio por película ecuatoriana eran 19.000 espectadores en sala de cine, ¿no? Un país con 50 complejos de cine, con 200 pantallas, ¿no? Cuando lanzamos Dedicada a mi ex, el equipo le apostó a hacer 100.000 espectadores. Dijimos, si hacemos 100.000 espectadores, esto es un golazo. Hicimos 320.000. O sea, lo triplicaron, Arturo, lo triplicaron. Sí, señor. ¿Por qué? Porque teníamos a Enchufe TV, porque teníamos una comunidad, porque armamos todo un esquema de marketing digital, de remarketing de data, cosa que para mí era nueva en ese momento, y logramos llegar al nicho que buscaba esa película. Todo esto te cuento como antecedente, porque de ahí nace Touche Premier. ¿Qué es Touche Premier? Soumergible es la última película que yo produzco antes de entrar a Touche Films, que no tenía todavía una salida de distribución. La quisimos empezar a distribuir, la quisimos distribuir realmente en el 2019. Paramos porque había un tema con un distribuidor que nos permitía tener una posibilidad más interesante para el 2020, y cae la pandemia. Y nos para todo, ¿no? Y empezamos a ver qué hacemos con esta película, y ya con la experiencia que tuvimos de Dedicada a mi ex, yo me acerco al equipo y les digo, ¿cómo hacemos para que, obviamente, en las escalas que son, estamos hablando de una comunidad de 24 millones, de los cuales 2.5 están en Ecuador, en Enchufe TV, a quienes les llegamos directamente con la campaña dedicada a mi ex, ¿cómo hago eso a escala para llegar al nicho de Soumergible? Y trabajando con el equipo, tenemos un equipo maravilloso, como tú dices, son genios, todos son estos bellos jóvenes genios. De pronto, a Alex Salvador, que es nuestro gerente comercial, se le ocurre la idea y dice, ¿por qué no hacemos una plataforma de recomendación? ¿No? ¿Cuál es el core del influencer? El core del influencer es que tiene la capacidad de decirle a la gente que confía en él, haz esto. Por eso es un influencer. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de influencers, que no me interesa gente que tenga unos números gigantes, tengo promotores? Pensemos que Richard tiene una red de otras 50 personas que tiene intereses comunes y similares a él. Entonces, si Richard comparte este contenido, esta promoción, esta película, y la promociona, la promueve y la recomienda a esas 50 personas, probablemente de los 50, 25, ¿no? Uno de cada dos diga, a mí me interesa esa película. Entonces, le estoy usando a Richard como promotor porque la gente a la que él, a que sigue a Richard, confía en Richard, ¿no es cierto? Pero adicional a eso, yo le digo a Richard, mientras más gente tome tu link, agarre la recomendación que tú le das, y vaya y adquiera el ticket, tú monetizas a partir de eso. Entonces, yo le vendo el ticket a la persona para ver la película, pero además, ese valor del ticket, tú tienes un share, una participación, un porcentaje, por haberla recomendado. Entonces, estamos en un modelo de recomendación y de share para esos promotores. Y, para cerrarte ya todo el tema, además de eso, como estábamos en pandemia, en Ecuador ya abrieron las salas de cine, nos acercamos a Multicines, que es uno de los exhibidores más grandes en el país, y les planteamos, queremos hacer una distribución donde la gente tenga la confianza de tomar la decisión. Si es que yo compro un ticket, ese ticket me permite ir con mi pareja, es para dos, a la sala de cine, o si es que me asusta por el mismo precio, la puedo ver en casa. Si la vi en casa y me encantó y quiero tener la experiencia en la sala de cine, puedo ir a la sala de cine. Tengo mi código QR que me permite adquirir el ticket de la entrada al cine. Entonces, de esa manera le estamos dando al consumidor la posibilidad de ver la película donde ellos quieren, como ellos quieren, y además promoverla a cambio de un share y una participación de lo que es la película. Ese es un poquito el modelo de Touche de Premier. Esto es bien importante, Arturo, porque bueno, ustedes han unido con mucho éxito vuestra comunidad de jóvenes internéticos de YouTube con sus productos. O sea, es una convergencia realmente de todos los medios, del cine, la internet, la televisión, porque bueno, una de sus películas ya está en Netflix, que bueno, que es televisión, por eso digo, hay muchos hitos. Y cuando Arturo habla de esta película Supergible, es una coproducción de Boom, Encuadro, Carnaval Cine de Ecuador, Proyección Films de Colombia, es protagonizada por los colombianos José Restrepo y Natalia Reyes, el costarricense Leinar Gómez y el ecuatoriano Carlos Valencia. O sea que es una producción internacional, latinoamericana y es en lo que se han desarrollado, Touché Films y todo este grupo ecuatoriano, que realmente tiene sorprendido al mundo, Arturo. ¿Sí? Es correcto. Sí, sí, sí. Y no, te digo, creo que una de las cosas, y cuando empecé y te decía el cliché de que los sueños se pueden volver realidad, creo que una de las cosas que tenemos y que tiene Touché y que yo cada vez me los debo más, es que no nos asusta el enfrentarnos al gran mundo, aunque vengamos de un país pequeñito, estamos enfrentándonos al gran mundo y haciendo contenido para el mundo. Ahora, es también un contenido de comedia absurda, o sea, eso que dijiste al principio, uno se ríe de uno mismo, pero la verdad que ese tipo de comedia llama mucho la atención, sobre todo a las nuevas generaciones, pero tampoco se quedan allí en ese grupo porque tienen más. De hecho, Arturo Yepes está trabajando en varios proyectos y no sé si quieres hablar del gran Mortal Glitch, que es una serie de YouTube Originals, bueno, realizada por ellos y ha logrado 23 millones de visitas en sus primeras 96 horas y ahorita tiene unas cifras astronómicas, Arturo. Es correcto, sí. Mira, Mortal Glitch, como te contaba al inicio, ya una vez que durante ocho años estos chicos hicieron, hacían sketches todos los días de su vida, vieron la posibilidad de que, ok, podemos contar historias más largas. Se hizo la película y en el 2018 hay un acercamiento por parte de la gente de YouTube Originals al ver que teníamos un canal muy potente, proponiéndonos la posibilidad de hacer un original para YouTube. Planteamos varias ideas y la que mejor funcionó y mejor le funcionó a la plataforma se llama Mortal Glitch. Mortal Glitch es básicamente la historia de una NPC, que es una non-playable character, dentro de un juego de video de los años 90. Estamos hablando de esos juegos de 16 bits que todavía tienen los Pixels, un juego de aventura, donde hay un héroe que tiene que llegar a un pueblo, tomar un escudero, cursa una aventura y mata a una bestia. La historia sucede dentro de este universo donde uno de estos personajes que simplemente están en el fondo, que nadie les hace caso, que es una chancho pollera, una criadora de chancho pollos, que son estos animalitos, mezcla de cerdo y gallina. Esta criadora de chancho pollos se revela contra la programación del juego y dice, yo puedo ser más que simplemente una chancho pollera, yo puedo ser la heroína del juego. Y todo el pueblo básicamente le manda a callar y están constantemente diciéndole, ándate a hacer lo tuyo. Hasta que aparece un glitch dentro del juego, un personaje que nadie conoce, que aparece en el pueblo y mata al héroe. Y eso hace que el juego se trabe. Y la única manera de destrabar ese juego es que alguien vaya, mate a la bestia, y eso permitirá que el juego se resetee y que los muertos revivan, porque cada vez que el juego se resetea, los muertos reviven. Y la única que se atreve, aunque nadie cree en ella, es la chancho pollera, Iria. Y es esta aventura de ir, de un poco irle mostrando al mundo que uno puede ser más de aquello que le han dicho que es. Todo esto dentro de este universo fantástico de un juego de video, en una especie de Lord of the Rings and Dino en el universo de Enchufe TV. Ese es el pitch de Mortal Kombat. Lo pueden ver. Muy creativa, la verdad, que engancha precisamente por eso, ¿no? Por el humor que tiene la comedia, lo absurdo, pero engancha a Arturo. Ahora, una pregunta, Arturo, porque también entiendo que estás, eres productor de la película Misfit, ¿no? Que se está, que ya está en postproducción, ¿no? Esto es igual dirigido a ese público, va a otros, a otras audiencias, o sea, Touché Films, ¿qué se plantea en este universo? O sea, porque el talento de ustedes, o sea, me imagino que lo van a usar para varias audiencias, varias grupos etarios, como llaman. Adelante, Arturo. Claro que sí. Mira, un poco ahorita como que el objetivo, la misión que tenemos en Touché Films, es aprovechar al máximo ese humor particular que tenemos para contar historias y contar esas historias que son muy especiales, muy locales, pero a través de sentimientos y emociones universales, ¿no? Y eso sentimos que es lo que nos vuelve únicos de alguna manera, lo que permite que nuestro contenido viaje y que la gente lo quiera ver. No queremos hacer lo que está haciendo todo el mundo, queremos hacer cosas especiales, muy particulares, pero que le podamos llegar y que la gente se identifique, ¿no? Entonces, en ese sentido, el contenido que hacemos, por un lado, está el contenido que está dentro del universo de Enchufe TV, ¿no? donde en Enchufe TV la gente que lo ha visto va a ver que hay unos ciertos personajes que trabajamos mucho el realismo y el universo de la familia, del adolescente, las vivencias de adolescentes que están en esos momentos de encontrar una pareja, de sus primeras experiencias sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la una parte del contenido. La otra parte que está, cuando descubrimos, cuando lanzamos nuestra primera película a la sala de cine, definimos que el cine, las películas, el contenido teatrical que íbamos a generar, era un contenido más familiar, un contenido que en Latinoamérica sentimos que tiene un appeal más de público, porque ya los contenidos más adolescentes, por lo general los adolescentes están esperando el gran ride del estudio americano. Aquí queremos hacer un contenido más familiar y eso es Misfit, es una película, una comedia adolescente con romance y música para toda la familia, que lo pueden ver niños de 8 o 9 años y la van a entender y la abuelita también la va a entender y se va a divertir. Ahora, Arturo, cuando Anima, Anima Studios de México de nuestro amigo Fernando de Fuente, cuando Endemol, Boondock, Banillay, los busca a ustedes, Telecolombia, la empresa de los Duques, o sea, anda buscando, me imagino, esa cantidad, lo que dicen en inglés, los eyeballs, o sea, esa cantidad de audiencia de millones y millones de jóvenes que están encantados con estas historias de Touché Films, que también la cuentan como tú dices y bueno, ya veo que están dedicados a eso, yo no sé si es un nicho o es un grupo inmenso, la verdad, porque son millones, pero la pregunta es, ¿con ellos están haciendo lo mismo? O sea, ellos los están buscando a ustedes por esa misma razón, Arturo. A ver, creo que el proceso ha venido del otro lado, ¿no? Yo creo que la gente que quiere entrar a la industria tiene que entender que esta es una industria mucho de networking, de tocar puertas, ¿no? Creo que nadie te va a buscar, es bien difícil que suceda, creo que hay que hacer mucho trabajo del otro lado de ir a buscar, ¿no? Y hemos hecho un trabajo muy grande desde hace cuatro o cinco años del equipo inicial en la parte de producción ejecutiva de ir a tocar la puerta y presentarse y mostrar el canal como ese potencial de audiencia de este nicho, no, de nicho, de esta masa crítica de audiencia joven que en este momento es muy apetecida porque además es una audiencia bien complicada en Latinoamérica porque ya no sabes si es que el chico de nueve, diez años va a ver un contenido que está marcado como todo público y más bien está queriendo saltar al 13 más o al 16 más ahora en la televisión y en las OTTs. Entonces, es una audiencia complicada y nosotros conocemos a esa audiencia y tenemos la data que nos da nuestro canal pero eso no se sostiene si es que no tienes grandes historias que contar y si no tienes el delivery y ese ha sido nuestro proceso, ¿no? El proceso con la película logramos que en su momento la gente de Dinamo en Colombia confíe en el equipo de Touché Films y ellos coprodujeron el primer largometraje con Touché. Dinamo con una credibilidad muy grande obviamente logró que esa película además sea adquirida por Sony Pictures, ¿no? Así empieza la primera peli y eso ayuda un montón a dar el siguiente paso. Luego es YouTube que dice oigan, ustedes vienen haciendo esto y ya hicieron una película pues, ¿qué tal si es que trabajamos juntos y hacemos un original? y cuando Margie Moreno que es la directora de Latinoamérica para YouTube ama el contenido, ama la idea de trabajar con nosotros, lo primero que dice es ¿quién la va a producir? Porque no es común que un creador de YouTube tenga la capacidad de producir contenido premium y cuando le decimos nosotros nos pide una prueba de concepto y tenemos que ir a filmar durante una semana un pedacitos de la serie para decirle mira, podemos entregarlo. Pero también es un riesgo que corre Margie porque nosotros no habíamos hecho fantasía, imagínate, fantasía, efectos especiales, CGI, o sea, cuando vean la serie van a ver el nivel que tiene, también hay muchísima confianza de ellos y que tiene que ver con lo que te decía, uno tiene que ir y tocar la puerta con la humildad que uno tiene de que está aprendiendo y de que está en este mundo pero también sabiendo lo que lleva y que está frente a otro ser humano al frente que aunque ha hecho maravillas y todo es un ser humano que se va a dejar afectar por lo que tienes y creo que eso es lo que tenemos esa falta de miedo de ir y decirle ¿sabes qué Margie? Yo la produzco y me dice bueno, pruébame, le probamos y lo hicimos y confió y la sacamos pero fue un riesgo o sea, podíamos haberlo no sacado Entiendo, entiendo Arturo que está encantada o sea, si alguien está encantado en YouTube con todo el contenido que ustedes hacen ahora Arturo una pregunta tal y cual como dijiste no es un nicho es una masa de millones de jóvenes el poder adquisitivo esa masa ¿cómo se mueve ahí? ¿qué valores hay para para este vamos a llamarlo así para comprar esa masa ¿por qué los anunciantes van a esa masa? Mira, estás hablando de una audiencia bastante diversa te diría en términos socioeconómicos pero al mismo tiempo en una edad bien especial ¿no? estás hablando de que el 70% de nuestra comunidad está entre gente de 13 a 18 años ¿no? esa es la mayoría de la comunidad que aunque no es el que toma la decisión en casa de la compra sí es el que empuja la compra muchas veces ¿no? pensando ya en términos de branded y de marcas y por otro lado tienes un 40% de la audiencia que está por encima de los 20 años que ya es una audiencia con un cierto poder adquisitivo nosotros hicimos recién un estudio porque parte del core de nuestro negocio está en hacer branded content y hacer contenido para marcas tenemos una franja dentro del canal que se llama sponsor y que directamente le hemos dicho a nuestra comunidad de esto que vas a ver es un contenido para marca ¿cuál es la diferencia? que te entretienes viéndolo y si te genera una recordación de que la marca existe ¿no? y no tiene problema ¿verdad? porque si está bien hecho y divierte la verdad que no hay ningún problema la excelencia ninguno la excelencia se ve tenga lo que tenga ¿sí? ¿no? correcto sigue muy importante Arturo lo que nos estás diciendo sí, sí, sí no y en ese estudio un poco lo que aparece es que tenemos claro un gran porcentaje de nuestra comunidad que está en ese Latinoamérica más popular ¿no? chicos que están en un estrato social medio, medio, bajo ¿no? pero hay un porcentaje muy importante de la comunidad que está en ese estrato superior y depende del país también ¿no? en México es bien interesante la comunidad de México el 30% de nuestra comunidad está en México ¿no? hay 8 millones de suscriptores en el canal de YouTube que están en México y mucha de esa comunidad viene de un estrato social medio alto ¿no? entonces de alguna manera toda esta información hace que que las marcas también busquen por un lado a través del paid media entrar dentro del canal y por otro lado que nos busquen para darles un espacio a través de este sponsor y a través de generarle contenido de valor y de entretenimiento para sus marcas que bueno Arturo ¿no? o sea estás en estás en un momento de éxito ¿no? la empresa está llena de éxitos llena de o sea los buscan las marcas los anunciantes los productores las plataformas ¿no? hasta los canales ecuatorianos tengo entendido ¿no? o sea que tienen algunos programas allí en televisión abierta ¿no? Arturo en Ecoavisa ¿no? los de la familia Alvarado es así ¿no? correcto con ello estuvimos hace unos años el momento en el que hicimos un enlatado para televisión que fue adquirido por un lado por Viacom para Comedy Central para Latinoamérica y por otro lado ese enlatado se compró se adquirió para Ecoavisa acá en Ecuador pero eso fue hace unos cinco o seis años ¿no? actualmente hemos hecho un contrato con Teleamazonas ¿no? que es otro canal nacional justamente para los nuevos enlatados y las nuevas temporadas de televisión de Enchufe TV o sea que son multiplataforma para llamarlo así bueno la verdad querido Arturo muchas gracias por compartir toda esta información o sea es fascinante porque lo han logrado ¿no? están moviendo masas en México en América Latina y bueno y están poniendo a Ecuador en un en un en un sitio muy alto ¿no? de la producción muchas veces no se oía mucho la verdad de Ecuador y de repente con Touché Films han puesto a Ecuador en el en el Spotlight no sé si quieres agregar algo más Arturo que no te haya preguntado que que nos des luz a nuestra industria no Richard no muchas gracias tal vez añadir una última cosa que es muy importante lo que tú decías ¿no? una cosa es este es un para mí este es un medio de colaboración ¿no? la creación audiovisual es una creación colectiva no no nace de una persona que que tiene esta idea genial y grandiosa y se la hace sino que requiere la suma de muchísimos talentos y de muchísima gente ¿no? y en ese sentido el hecho de que ahora Touché esté donde esté tiene mucho que ver con esta idea central de estos cinco jóvenes que lanzaron este este tema pero que luego se abrieron al mundo que lograron asociarse con Tubituf en España y que ahora han llamado la atención de toda de todas estas empresas y compañías que que has mencionado que han tenido la confianza de empezar a trabajar con nosotros ¿no? y eso nos nos genera una responsabilidad mucho más grande para con nuestros nuevos socios y partners en los distintos proyectos en los que estamos pero también para nuestra audiencia ¿no? es cada vez dar más contenido de mejor calidad y y particular ¿no? ese contenido que se sienta único que se sienta cercano Arturo Touché tiene algún significado en especial es una palabra suena como francesa o algo así ¿qué es? a ver mira Touché es es uno uno de los primeros cortometrajes que hizo Jorge Ulloa en la escuela de cine antes de graduarse ¿no? y justamente es la palabra francesa de tocar a alguien con la espada en esgrima ¿no? es Touché y este corto que se llamaba Touché inspiró de alguna manera esta conversación que tienen estos jóvenes de este corto que es muy gracioso muy divertido y a la gente le encanta ¿por qué no hacemos de nuestra vida esto? ¿no? y de ahí viene Touché y se quedó como Touché no y la verdad que Jorge tiene un talento maravilloso bueno Arturo muchas gracias la verdad por compartir con Produ la verdad que estamos muy contentos de conocer Touché y de seguirles la trayectoria y de reportarlos o sea todos los logros que están haciendo multiplataformas gracias Arturo muy amable gracias Richard un gusto y bueno y que sigan triunfando bye bye hasta luego Produ Prime Time fue presentado por Lemon Studios más de 15 años creando contenidos para ti y que sigan triunfando y que sigan triunfando y que sigan triunfando